No, grita, ¿a quién nos trajiste? A ver, a nosotras, a las mujeres nos preocupa muchísimo, a los hombres también, pero a nosotras que nos gusta estar coquetas, nos preocupa mucho el tema del pelo. Por ejemplo, en verano, cuando volvés de las vacaciones y los pusiste al sol, al agua del mar, a la pileta, al cloro, venís con el cabello muy reseco, generalmente sin brillo y feo. Y en invierno nos pasa lo mismo, el viento, las temperaturas bajas, suelen dañar mucho el cabello. Así que hoy te voy a contar algunas cositas, como para hacer en tu casa, con productos que tengas muy a mano, que no tengas que gastar plata y que puedas tener el cabello divino. Sano, cuidadoso, re lindo. Bueno, vamos a arrancar con la yema de huevo. ¿Batimos una yema de huevo? Ah, mirá, tirase todo acá en vivo. Todo en vivo, todo en vivo. Te lo vas a poner. Cuando la tenés batidita, la aplicás desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Esto es para hidratar el cabello, te lo dejas actuar 15 minutos aproximadamente, después lo enjuagás y te queda muy, pero muy suave. Es el huevo. Así que se los recomiendo a todos, Silvina ya lo hizo y le quedó divino. Yo le pongo a 6, que te has olvidado la base. Acordate, lo dejas actuar, después te lo enjuagás y te queda divino, con mucho brillo y mucho más suave de lo que lo tenías anteriormente. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con el yogur, por ejemplo? ¿Tenés yogur en casa? A ver, me voy a hacer una máscara hidratante con yogur, por supuesto que lo podés usar también. Esto te protege mucho al cabello de la resequedad. Lo podés combinar con miel, que acá la tengo. Pones partes iguales de miel y yogur y también haces como una especie de crema. Sí. Pero claro, bien mezcladito, te lo pones en la cabeza, también lo dejas actuar y eso también te protege mucho al pelo de la resequedad, le va a dar mucho brillo, te lo va a humectar y te lo va a dejar mucho más hidratado. Y miel. Yogur y miel. Miel. Que no te olvides. Pelo teñido. La mayoría de nosotras tenemos el cabello teñido, con alguna decoloración o con algún color por ahí neutro, pero lo tenés teñido. ¿Qué tenés que hacer con eso? Bueno, fácil, tomate. Agarrás tomate, lo aplastás bien, lo haces como una especie de jugo que te quede bien, bien, bien aplastadito, que te puede entrar en un rociador tipo esto. Sí. ¿Sí? Y te lo vas aplicando en la cabeza. Mirá vos. Le pones una toalla, lo envuelves bien y te lo dejas actuar 15 minutos y también te va a dar un brillo bárbaro, te lo va a dejar mucho más suave y te va a quitar toda esa resequedad que te había quedado por ahí del verano o a veces en el invierno también, como explicamos con el tema de los factores climáticos y demás. Así que ya sabes, con un montón de cosas que tengas en casa podés hacerte una máscara muy rápido y podés tener el pelo mucho mejor. ¿Qué nos pasa también cuando vamos a la playa o cuando vamos a la pileta? Que a veces decís, bueno, quiero protegerlo, pero tampoco quiero estar horrible. Bueno, gorros. El gorro es una buena opción porque el gorro te lo pones y vas re coqueta. Vas re coqueta a la playa y de paso te proteges el pelo. Si querés, también te haces un rodete y metes todo el pelo dentro de esto para protegerlo mucho más. Muy bien. De los días soleados, obviamente. Bueno, utilizar qué tipo de shampoo es bueno. Siempre un shampoo suave y acondicionador. Viste que mucha gente a veces dice, no, yo en vez de ponerme un acondicionador me pongo crema de enjuague, esas que son muy pesadas, que son en realidad como máscara. Las máscaras no es lo mismo que el acondicionador. El acondicionador se enjuaga mucho mejor y te queda mucho menos pesado cuando tenés que enjuártelo o cuando te lo tenés que peinar. Hacerte algún brushing o una planchita. Pero atención con eso porque en un ratito te voy a contar algo que también te arruina mucho el pelo. ¿Con qué cepillamos el cabello habitualmente? Con lo que tenemos a mano. Bueno, hacemos mal. Tenemos que tener un cepillo que sea o de cerda, que no te lastima el pelo. Tenga, hay cepillos que tienes como plástico y puntitas redondas, que a veces los usamos. Eso te cortajea todo el pelo y es como que lo vas arrastrando y te vas cortando, cortando, cortando. Cepillo de cerda. Y si no, seguramente tenés en tu casa o le pedís, no sé, a una abuela o a tu mamá que lo debe tener de otras épocas, un peine de madera. El peine de madera es lo mejor porque el peine, el otro, el de plástico también, te cortajea mucho y va arrastrando pelo. Y cuando vas arrastrando después te van quedando todas las puntas abiertas. Viste que nos pasa siempre a nosotros. Seguramente en tu casa te sentís identificada con eso. Así que bueno, cepillo de cerda, acórdate bien. Y si tenés un peine de madera, mucho mejor que lo podés llevar inclusive en la cartera y cuando te tenés que retocar con el peine de madera. Muy bien. Masajear mucho el cuero cabelludo, dicen que estimula las glándulas y eso también favorece no solo a evitar resequedad, sino también al crecimiento del pelo. También recortar las puntas, chicos, a menudo. Nosotros qué decimos siempre, ahí no, tengo el pelo re largo, no me lo quiero cortar. Bueno, pero peor, si te cortás un poquito las puntas, es como que el pelo va creciendo con más fuerza y lo tenés mucho mejor, mucho más cuidado y te vas a dar cuenta que es mucho más suave y más sano también. Y por último, no usar esto, señora, en su casa. Secador y manchita. No te voy a contar, Rina, que no seas desesperados. Siempre usamos esto, porque claro, que te vas a ir con todas las mechas así cuando salís del baño, que es horrible. Bueno, secador de lejos, un poquitito, te lo dejas medio abrear así como para, como hacemos cuando nos venimos a peinar nosotros, a ventilarlo un poquito, no tan de cerca como cuando te haces un braje en la peluquería. Se lo podés hacer, obviamente, pero cuando tenés un evento o algo muy especial. Y si no, salís peinada un poquito más casual, que por lo menos no te arruinas tanto el pelo. No vas a hacerlo todos los días, si tenés una fiesta o no sé lo que quieras. Por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos que estar bien peinados y todo, tenemos que pasar siempre por la planchita o por el secador. Pero también hay algunos antitérmicos que se llaman, que te podés rociar el pelo con el antitérmico, que se compra en cualquier lado, así que no son caros tampoco. Y con eso, por lo menos, protegés un poco al pelo del calor que radia el secador y la planchita. Y de esta manera vas a tener el pelo por lo menos un poquito más cuidado. No sé, son algunos de los consejitos que te podemos dar acá para que salas con el pelo lindo, lo tengas suave, humectado, prolijo y estés divino. ¡Para! 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 ¡Para mañana! ¡Para!